hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno hoy se me ocurrió grabarles un tag que ya tienen en este canal pero yo lo subí déjame verlo es como una actualización si se puede decir así del tag yo lo subí el 29 de abril de 2015 o sea ya tiene un buen rato este ataque dije por qué no hacer como una actualización ahora que mi vida realmente ha cambiado desde que nació mi bebé me refiero al tag que yo lo llame un tag mi tiempo o tiempo para mí podría ser así este en inglés es de mi time tag si no recuerdo mal ese tag esa vez yo lo vi en el canal de its duty time y este pues yo traduje las las preguntas y pues yo lo hice pero pues esa vez en 2015 yo no tenía mi bebé y realmente todo el tiempo era para mí o bueno casi todo el tiempo era para mí y ahora pues las cosas han cambiado verdad entonces dije por qué no hacer una actualización del tag aparte somos más personas aquí personas nuevas que seguramente no han visto ese tag trataré de dejarles el enlace al tag anterior y pues a ver qué tal qué tan diferentes van a ser ahora mis respuestas así que si les interesa escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag obvio quédense con y bueno pues nada este busque obvio mi vídeo y aquí tengo a las 10 preguntas del tag y la primera dice que ves o les durante tu mi tiempo tiempo que es para ti digamos así no entonces realmente lamentablemente todavía no encuentro el tiempo para leer es decir tengo tan poco tiempo libre si se puede decir así que siempre encuentro algo que hacer por ejemplo comer maquillar me esté o simplemente ver algún vídeo en youtube o editar algún vídeo entonces éste son no sé un par de horas al día que tengo tiempo libre un tiempo simplemente para mí entonces por el momento no he encontrado tiempo para leer lo que me da mucho tristeza y este yo espero que pues algún día se componga esta cuestión la segunda pregunta es que ropa traes puesta durante tu mi tiempo este normalmente bueno es en mi tiempo yo lo paso aquí en mi casa entonces ya sea traigo mi pijama que es en las mañanas normalmente estoy con mi pijama este o traigo ropa pues de la casa ropa cómoda también podríamos conseguir a considerar como mi tiempo tiempo para mí es cuando yo salgo solamente con mi esposo o sea aunque estoy ya con él o sea no estoy a solas digamos pero aún así ya es como este ratito no sé una hora dos horas que nos escapamos digamos aquí y este de la casa no sin sin nuestra bebé o sea aunque sea para ir al súper entonces bueno ahí sí me pongo algo más bonito obvio y este y a veces hasta me pongo ropa que no me pongo cuando este salimos con la bebé porque este para por si no sé por si me ensucia o cosas así entonces trato de ponerme cosas más tal vez prácticas cuando estamos con mi bebé pero si estoy en casa pues algo cómodo la tercera pregunta es a cuáles son los productos de belleza de tú mi tiempo bueno pues si estoy en casa la verdad es que no me maquillo al menos que quiera grabar o necesite salir a algún lado este entonces si me maquillo y dependiendo de este de las ganas que tenga ese día para maquillarme pues me pongo más o menos maquillaje hoy por ejemplo me puse obvio más maquillaje me puse las pestañas postices y todo este y si estamos si está mi esposo este pues trato realmente de maquillarme lo más rápido posible aunque él cuida de la bebé pero este realmente pues yo ocupo ese tiempo para maquillarme este y trato de que no sea algo que tome mucho tiempo digamos así y entonces este pero si me quedo en en mi casa realmente no uso nada solamente mi crema de día y ya la pregunta número 4 cuál es tu esmalte favorito y este mi esmalte favorito pues no tengo uno como tal realmente me gustan diferentes marcas hoy traigo uno de de bisu que se llama jacaranda es un esmalte en color lila pero pues así no tengo un esmalte favorito uno solo ya saben que yo soy la adicta digamos a los esmaltes así que no tengo uno solo la número 5 que comes o bebes durante tú mi tiempo bueno pues como bebo lo que haya en casa este como agua como agua como agua como agua mineral o como pues comida la que haya normalmente trato de o sea si estoy nomás yo sola en casa no cocino cosas digamos que toman mucho tiempo este porque luego pues como les digo este si algo lo que quiero cocinar va a tomar una hora y media por decirles algo luego mi bebé no duerme tanto entonces realmente si cocino algo más complicado lo hago este cuando alguien está en casa por ejemplo mi esposo y normalmente entonces como cosas que se preparan de forma muy rápida o se pueden calentar si es que cocinamos por ejemplo al día el día anterior o algo así luego número 6 cuál es tu vela favorita de nuevo este no tengo una vela favorita a mí me gustan mucho las de bachambo y bols que son para otoño invierno esos olores me gustan más que los que son brutales y todo eso como para primavera verano pero no tengo una favorita me encanta que huele a galletas y cosas así pero no tengo una que les diga esta es mi favorita número 7 tienes tú mi tiempo al aire libre o fuera de casa bueno como ya les contesté en alguna otra pregunta pues mi tiempo esté fuera de mi casa es cuando salimos mi esposo y yo no más este ya sea vamos al súper o vamos así no más a pasear un par de horas y este mi cuñada nos hace el favor de cuidar a nuestra hija entonces pues ese es mi tiempo este bueno no solas pero mi tiempo esté fuera de casa al número 8 vas al cine sola no este no voy al cine sola cuando vivía en itonia si va al cine sola porque no tenía quien me acompañara ahora pues no voy al cine sola número 9 cuál es tu tienda online favorita pues a las que pues hay hay varias tiendas este en las que he comprado no podría decir que sea mi favorita alguna hay tiendas de ropa que me gustan hay tiendas de maquillaje que me gustan pero así como para decir a esta es mi favorita pues tampoco y la número 10 que te gustaría añadir te gustaría añadir algo más que más haces durante tú mi tiempo pues realmente durante mi tiempo que les digo que son como un par de horas nomás al día que cuando estoy yo realmente a solas porque este si es que estoy solas porque luego viene mi cuñada y ya no estoy solita entonces pero cuando si estoy sola y este cuando mi hija duerme pues realmente agarro ese tiempo esa hora o dos o tres como mucho pues para hacer las cosas que me gusta hacer por ejemplo grabar editar ver videos comer eso bueno cosas que necesito hacer verdad a veces muy muy rara vez agarro ese tiempecito para dormir pero prefiero realmente no dormir porque como mi hija no duerme por decirles algo este tres horas realmente siento que este hasta me molesta que me haya quedado dormida y 15 minutos después ella se despierte no digamos así yo sé que es muy poco tiempo para mí para descansar realmente entonces este normalmente ni me da tiempo pero digamos este si puedo dormir duermo normalmente cuando estallese mi esposo mi cuñada este viene a vernos pero este cuando estoy sola pues hago otras cosas que una hora realmente no es nada para hacer todo lo que yo quisiera hacer pero pues hasta aquí este está acá hasta aquí a las respuestas a cuéntenme ustedes las que tienen y las que no tienen hijos que hacen durante a su tiempo que es tiempo para ustedes este como lo aprovechan tal vez qué cosas hacen cuando están a solas o cuando están solas en algún otro lugar tal vez no en su casa porque no para o sea como como se lo pasan y pues nada yo espero que les haya sido interesante este tag gracias por su tiempo besos y abrazos compartan este vídeo síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo bye bye